Mala sangre, todo listo, peleadores listos, jueces listos, vámonos, Troy Sanders de blanco, César Abad de negro. César Abad ya conectando rápido con ese zurdazo, intercambio aquí de golpes, puro boxeo, vimos empezando rápido. Seguimos viendo estas transiciones al grado de que ya empezó el ground and pound de uno y empieza el ground and pound de uno. Ya lo cortó Rafa, ya está sangrando César Abad. ¡Qué buena pelea, Pube! ¡Sangre hay en el rostro de César Abad! Vamos a ver si esa sangre no le impide la visión. Le cortó en la frente. Sigue conectando Abad con ese derechazo directo a la cara. Excelente pelea estelar en las preliminares, Rafa. Está parado completamente con manos abajo y todo, César debe aprovechar. Ya se le acabó el tanque de gas a Troy Sanders. Se prendió el plato y poco público que tenemos aquí. Entran Jim Tijuana y Guayaquil del cuadro. ¡César Abad!